¿Qué radio play? Yo soy Carlos Parra y bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy, aquí estoy con mi familia, mis hermanos, Cristian, César y mi mamá. La mamá. La mamá no ha hecho una cosa por otra vez, la estoy introduciendo el video. Y mi mamá. Paola. El video de hoy se va a tratar de una receta. Teníamos antojo de ir a un restaurante donde venden camarones estilo Luciana. Pero mi mamá nos dijo, no, la neta, nosotros vamos a hacerlo aquí en la casa. Aguanten, viejones. Y pues dije, no, pues voy a aprovechar para grabarles a ustedes y para que vean la receta y antojar a todos ustedes. Son esos, para los que no saben de qué habla Carlos, son esos camarones que traen como papa y elote. ¿Papa y elote? Papi y elote, papi. Se llama algo de boiling fish, no sé, una mamá. Pero eso te pones, te pones ese pinche mantel aquí y luego que dan como unos bantecitos y todos pendejos. Que tanto están llenos, o sea, tienen una salsa roja, pues. Ya va a dejar el juicy, player. Ya están listos. Entonces empezamos, pues. Mi mamá los va a hacer, porque es... Aquí le vamos a dejar la receta, player. Mi mamá poco a poco se la va a ir diciendo para que se pongan trucha. Está muy fácil. Está fácil, está fácil. Sí, ya me la aprendí yo y todavía ni la he visto. Ahora pues. Dale, pues, vamos a hacer los camarones. Trucha, trucha. Vamos a cocer los camarones. Fierro, pues. Vamos a empezar ya. ¿Cuál es el primer paso? Lo primero es poner agua a hervir. Un cac, un cac. ¿Sí, no? ¿Qué es eso? Entonces ya está el agua hirviendo. Vamos a acercarlo, vamos a acercar ahí. Y lleva, ¿haz de cuenta que estos son? Cicura agua. Fleves, esto es 3 libras de camarón así, mira. Ah, 3 libras. 3 libras aquí de camarón sin cabeza. Y para los que viven en México, ¿cuántos kilos vienen siendo? Como un y medio. Sin cabeza. Ok, un kilo y medio. No, 1.8 kilogramos, Fleves. Y yo compré una libra con cabeza, medio kilo. La misma, ¿no? Pero nomás para darle como más estilo. Sí, pues. A ver, dije cuánto de sin cabeza. No me acuerdo. Sin cabeza es un cabello. 3 libras. ¿Por qué nomás no compró sin cabeza? Porque de todas maneras todo se la mochan. No, pero esto le da sabor. Sí, le da sabor. Es el sabor. Es que ahí lo sale el cerebro de los camarones. Ahí va, pues. Ahí va, pues. Ahí yo le ayudo. Échalo, pues. Con cuidado, César, agárralo. Lo doble, ya un poquillo, mamá. No, no. No, pero nomás echa todo así, mamá. Aguas, aguas. César, tángelos, César. Pues le estoy ayudando, mamá. No me dejo la mano. No, mamá. Ay, no, es esta familia de 10. Mira, ya está cambiando de color, güey. Ya, ya, ya. De volada está esto. Ya están reviviendo. Lo vamos a dejar un ratito, porque aquí mismo vamos a coser lo que es la papa y el elote, ¿no? Ok. No, es que no dejas concentrarse. No, es que hice nada más. Se están bronceando lo que. Y graba bien, güey. Ahí está para allá. Estoy grabando los camarones, güey. No sé si no, güey. Carlos, ahí está la papa y el elote es lo que sigue ahorita, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿La van a partir o bien? No, así mero. Se echan a coser enteras. Las papas. Esto van a ser lo del otro. Así van a ir de ese tamaño los medidas de los pedazos de elote. Y la papa, sabe más buena, la neta, con la papa esa cambrada y la más chiquita. Pero no encontré. Uy, ni me hubiera dicho, mamá. No, 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 no. Ay, mamá. Pero saben, saben buenas con esa roja. Ah, bueno. Enseguida, en el mismo caldo del camarón vamos a coser eso. Oye, ma, ¿y el juguito que le echan, qué va? Eso lo vamos a ir preparando ahorita que, mientras está la papa y el elote. Ok. Ah, bueno, cortale entonces ahorita. Cortale, mi chavo. Cortale, hijo. Entonces, de la mantequilla van a echar la mitad. ¿Toda esta mantequilla, plebe? La mitad. O sea, aquí ya la agarramos y a ver si todo. Llega mucha mantequilla esta comida. Un jazurrón. No, después de esto termina resbaloso. Ma, ¿está bien ahí o ya con eso? Ah, mira, le faltó esto, güey. No, pero hay que checar, güey. Hay que checar, no quiero echarle desmarco. Un poquito, todo esto, pues, mira. Todo lo que falta de la mitad, ya sabía yo, pero... Parece helado de vainilla, la neta, ma, se antoja. Dale, dale, porque se derrita. Es que, la neta, ma... Es que, la neta, quiero que aprendan, porque ustedes no saben hacer nada. ¿Qué chingota haciendo? Amá, dime, dime si no me hago huevos cocidos en la mañana. Pues no más. Me hago mi café, el huevo cocido, me hago quesadilla, me hago pinches maruchanes, no, hombre, loco, es un menú completo.